Hola gente de Gamer no Gamer, estamos aquí a punto de iniciar la 4G Fence de esta misión, Expreso 2 Go. En español, marchando un Expreso. Bueno, aquí Azuka Kaze nos dice que... Que los del cartel Colmenon van más allá de lo que es el Spank. Tanto que los Yardies ya no valen para nada, ya a tomar por culo, ¿no? De Kappa Coffee House. Bueno, esos cafés, o esas cositas de café... No venen café, venen Spank. Así que tenemos que ir a destruirlos a todos. Muy bien. Tenemos que ir a Stoughton Island, bueno estamos en Stoughton Island, a Costa de Valley, a Portland, a destruir esos cafés. En Stoughton Island hay 5, Portland hay 2 y hay 2 en Costa de Valley. Así que, por lo cual, serían 9. Así que, primero que nada, Pokakino también nos dice que cuando destruyamos el primer de este puesto de café, se va a activar un cronómetro. Bueno, una cuenta regresiva de 8 minutos. Que ese tiempo vamos a tener para destruirlos todos. Así que, bueno, primero vamos a Portland. A destruir los puestos de café. Que no es café, más bien. Es Spank, droga, pues. No. Hijos de su madre. Bueno, aquí se activó uno. Pero como está de pasada, vamos a pasar de regreso aquí. Pues, mejor me voy al otro que está aquí en Portland. Que es nada más y nada menos que... En la zona donde están las mafias. En St. Marks. Y recuerden que aquí ya la mafia ya no nos quiere. Yo los quería, chicos. Yo los quería. Así que, vamos a destruirles el puesto de café. ¿Qué? Ahí está. Me destruyó el cartel... Como ven los del cartel... Uy, tengo una estrella. Yo ni en cuenta. Los del cartel, como ven, están ahí y tienen ahí... Tienen escopetas. Por eso me destruyó el auto, el hijo de su madre. LOL, que si me atrapa la policía, pues ya fracaso la misión. Dios. 君ás. Y ahora... Más. irme. No. I me. DOG. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.